huuuuuv vale me da tiempo a empezar la campaña de Depredador use, ya jugar como Predator normal por favor vamos al predator este que ofrece la parte de perianalidad por todos los costados no no ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 A ver como pollas hago de aquí No me puedo mover No me puedo mover ¡Pollas! ¡Cañón de plasma! ¡Uh! Espera voy a cambiar las teclas De mierda Porque las cambie para humano y para Para alguien No se curaba así nada Se curaba solo Que si hombre que si venga ¿Qué pasan eh? Vale Ataque ligero Ataque fuerte Ataque Alma secundaria El 4 Modo enfoque Mmm Pfff Control Zoom La Z Con fraje la R Vale Vale Uy Ay Dios mio Hala Obligado ¿Qué estatua es? Vale 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 Buenas Commander ¿Qué tal? Vale Una caza de verdad Una caza de verdad ¿Quéo? Agh Dispara las estatuas de la narra ¡Viva! ¡Ojo! Ahí... Si... No sabe ni como, ni cono, ni cono ¿Qué cono? Toma... Toma... Fich ¡Uuuuhh! ¡Oy, que maravilla! Aquí sí disgusto, me está dando al soñico tonto Ah, bueno, eso es un lado No, 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 no Marcadores de sal, ah No Vale, vale Vale, vale, vale Oh, what happened? ¿Qué es esto? Uy Me cago, la Oh, you're fine, va Uhhh Me peiné como Hitler No, es el piromón spray Me fue al otro día Pero volverá Jinetes de la verga Llegamos Uy Vámonos Vimba Qué buen aparcar, ¿eh? Qué maravilla Maravilla Ah, no, no Un horror esto Esos son Bigotes públicos Diseños públicos, pues ¿De qué va? No, que debajo de la nena Todo mal A ver A ver Me ha intentado Pusar otro Uh, estas son un poco Más malo La Z, esta Control Control Ah, como ladra la celda rara No, maravilla Oh Anda Sí, no No voy a durar mucho Porque está la cena ahí En el horno Y voy a cortar No sé en cuánto tiempo Un cuarto de hora Así como mucho Yo creo, ¿eh? Pero vale ¿Cómo era lo de la vista, tío? Con la F Vale Vale ¡Django! Capítulo Vamos 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 Ya Cristos El niño ¿no? ¿Cómo que no suba? ¡Va! No os relajéis demasiado, marines Por allí Ya voy Ahí está Cabrón A matar Libre Libre Voy a tragar un cojonete Puedes que la cague al bajar ahí a nivel de suelo Vamos, vamos, vamos Más que no es eso Más que no es eso Más que no es eso ¡Ahí está el enemigo! No sé si subir a los árboles otra vez. Vale, lío. No me da, que no me da el fuego, el láser. ¿Dónde estás? ¡Qué suerte he tenido, macho! ¡Pero qué suerte! Me deja comer los cadáveres. ¡Nada! ¡Corros! ¡Eh! ¡Olé! 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 ¡Encontraba ahí! ¡11, 12, 13, 13, 14! ¡Nos perianales! ¿Cómo era saltar? ¡Ah no! El control, joder Me cago en la hostia puta ¡Hola! Tía commander, welcome to the jungle.it.com Fabricamos... Bragas a domicilio, bragotas con cortinas Muy hermosa color carne La sensación en las fiestas ¡Brué! Vale ¡Adiós! ¡Vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale! 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 ¡No! ¡Vale! ¡ Muy ágil el salto este, pero bueno, vale. Dame fortuna, tontuna. Dame fortuna, tontuna, tontuna. Dame fortuna, tontuna, tontuna. Dame fortuna, tontuna. Dame fortuna, tontuna. Vale, vale Bueno, para ello Mata a las serpientes No, ya es cobarde Toma, quiebra ahí, hermoso, eh Ala, toma por culo Que pachatrancha Oh Esos bujeros, a lo salen Tiendo al revés, no, que coño Creo, eh ¡Achín! La valla de seguridad está desconectada Los xenomorfos han traspasado el perímetro Las centinelas cuatro y cinco han empezado a disparar Cursales, destroza a esos cabrones Cursales, destroza a esos cabrones La valla vuelve a estar conectada Seguida alerta Puede que tengamos enemigos en el recinto Cargay la pila ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Qué pasa? ¿¡kúabunda! ¡Kúabunda! ¿Nos vemos en el recinto ¿Lo habéis visto? ¿Vale? Primeras muertes confirmadas del día ¿Qué tal, Marines? La valla vuelve a estar conectada Seguid alerta Puede que tengamos enemigos en el recinto Mierda He perdido contacto con uno de los guardias del perímetro Id a comprobarlo No se muere de eso, no me toques la pollada Has muerto, bueno Pues muy bien Me encanta Primeras muertes confirmadas del día Escuchad, Marines La valla vuelve a estar conectada Seguid alerta Puede que tengamos enemigos en el recinto Chabao He perdido contacto con uno de los guardias del perímetro Id a comprobarlo Ahí está el cabrón Ahí está el cabrón No se puso Pero no es la accedida No voy a entrar A ver no voy a entrar cer como recarga la pila no lo deja de comer no compilas el hombre que tengo que hacer así ahí van las pilas las pilas que rayo un cojón que ha sido eso no 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 Es un elefante eso, ¿eh? Ah, Dumbito Bueno No, pero esto no es la tierra, ¿eh? Esto no es la tierra, esto es lo que es Es la... No Es la... Es el planeta de estos Porque hay una pirámide de ellos La jungla de su casa Es su casa Hola, culo Seguro que los colonos llevan años tirando aquí su basura Ahí hay algo moviéndose Chao Aquí sí que podemos... Al mover La mierda, macho Que se mueva, ningún puto lado, tío Putos saltitos Colocada la centinela Toda fumada Estamos intentando restablecer la corriente Cubridnos ¿Cómo que dijo cubrir? Nos acabó con... ¡Culo roto! Creo que en esta mierda invisible Gaste Y tricidad ¿Voy para qué? Eh, se le quita, tío Al mojarse Extraño, ¿no? ¿Qué coño es esto? Mata, tío Por los pelos del culo, eh Madre mía Ay Pues este... Hasta para adentro, ¿eh? Hasta para adentro, ¿no? ¿Qué? Tasa ¿Qué era eso? Xenomorphos dentro del perímetro Retiraos, hijo de... Retiraos Retirada Todo el mundo Está muerto Ah, ahí vamos Meca, meca, meca Confundí, joder Me ha gastado un cojón de energía eso, tío ¿Cómo hacía lo de... Hay controles más raros, tío Verdad, eh No puedo con ello Un cadáver No bajéis la guardia No bajéis la guardia ¡Te visto! A ver si puedo... Hostia, la descarga de allá, tío ¿Habéis? ¿Habéis visto lo grande que era? ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? Oh, gracias, tío Joder ¡Y vean! ¡Los mames que me parió! ¿Qué coño hemos ocupado? ¡Sin munición! ¡Bien! 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 Bueno, señor, es de puta madre Justo, ya está la cena Es una sincronía ¡Incredibile! Así que nada, señores Voy a cenar Y luego más ¡Aduquen! Venga, vale Anden con Dios, ¿eh? Vamos, nos vemos Bye